Continuamos con Más Agronova, en este caso continuamos con otra recorrida por lo que fue el simposio de Aprecid, acá en Lincoln, charlando con el doctor Alberto Quiroga, este profesional que tuvo la responsabilidad de hablar ante la gente sobre que el sistema actual de producción todavía puede ser un sistema que se puede trabajar en forma realmente muy responsable y con resultados muy positivos. Hace hincapié también en que se están cometiendo muchos errores porque por ahí se pensaba que había algunos sistemas de producción, alguna forma de producir que no había fallas o no se notaban esas fallas, pero ahora luego de los años de seguir trabajando de esta misma manera todos los años empiezan a aparecer estos problemas en el suelo que realmente gente como el señor Quiroga te lo trae y te lo expresa en palabras, en fotos, en esquemas que estamos trabajando mal pero que podemos realmente cambiar. Y lo que son los cultivos de cobertura, los sistemas mixtos, la ganadería empiezan a hacer realmente mucho ruido en el sistema de siembra directa, que por ahí muchos productores por ahí no estaban convencidos de que meter el ganado, como se dice en la jerga, pisar el suelo, pisotearlo, no estaba bien realmente hay muchos resultados que muestran las cosas muy contrarias así que no te pierdas esta entrevista con el doctor Alberto Quiroga de Inta Anguil Y bueno, hoy la jornada que convoca la regional de Aprecid de Lincoln es tratar el tema de ver un poco cómo están los sistemas de producción, qué efectos vienen acumulando sobre los recursos agua y suelo y qué conflictos podrían llegar a presentarse o se están presentando en la actualidad y podrían llegar a presentarse en el futuro por efecto acumulado de los actuales sistemas de producción. Hemos tocado varios aspectos que tienen que ver primero con el concepto cuando uno habla de sustentabilidad normalmente se refiere a cómo mantener la calidad de un recurso o digamos el sistema de producción en funcionamiento sin perder productividad y sin condicionar demasiado todos los recursos naturales que utiliza. Desde el sistema de producción hay varias disciplinas que pueden expresarse desde su especialidad sobre esta complejidad que son los sistemas de producción por eso primero digamos como que pusimos la palabra prudencia cuando analizamos información o cuando nos expresamos desde una disciplina sobre algo que es mucho más complejo que esa disciplina y analizamos el caso de la intensificación de los sistemas ganaderos que está el nutricionista en producción animal que evalúa la eficiencia digamos en la conversión del forraje está digamos aquella disciplina que se dedica más al ambiente, a la agroecología que analiza un poco que pasa con los efluentes, con la contaminación de las napas está lo que estamos en suelo, que vemos que por ahí una alta frecuencia de silos condiciona la cobertura, condiciona el balance de materia orgánica dificulta la infiltración y si esta falta o reducción de la infiltración se transforma en el encharcamiento y hay algo dependiente en el lote parte de esa agua no va a infiltrar donde llovió sino lo va a hacer en otro lugar distinto entonces cada una de estas disciplinas tiene una mirada propia de lo que es la sustentabilidad y cada una puede llegar a emitir un juicio de valor sobre el sistema de producción pero vuelvo a reiterar, a veces hay que utilizar la prudencia porque desde la disciplina opinar sobre algo que es mucho más complejo que la propia disciplina puede llevar a veces a alentar al productor a decir bueno si vamos que estamos produciendo más carne pero en ese proceso de producir más carne dentro de 4 o 5 años estamos modificando los niveles de extracción por ejemplo de calcio, magnesio, potasio, rosuelo estamos cambiando el contenido de materia orgánica y nos encontramos con una situación que a lo mejor por efecto acumulado de algo que arrancó como más eficiente termina siendo que nos condiciona después en el futuro más y un poco analizamos eso cuando el animal utilizaba el forraje en el propio lote tenía un efecto, una presión sobre el suelo distinta que cuando el animal ahora está en un corral y hacemos cortes mecánicos o silos yo le decía que mostraba datos que una producción de 10.000 kilos de materia seca de alfalfa o sea 10 toneladas, utiliza alrededor de 500 kilos de calcio, magnesio y potasio en el suelo cuando el animal usaba esta alfalfa, la usaba en el lote, pastoreaba más o menos se llevaba en su cuerpo un 40% es decir que de los 500 kilos se llevaba 150-200 kilos, el resto lo devolvía cuando yo hago un corte mecánico me estoy llevando todo el forraje al corral todos los nutrientes al corral por lo tanto la vaca es la misma, la alfalfa es la misma pero el modelo de uso, la estrategia de uso del forraje es distinta y estoy triplicando la presión sobre el suelo y triplicando la extracción de bases del complejo intercambio con lo cual me puede llevar a mediano plazo a cambiar el pH a cambiar la disponibilidad de algunos nutrientes como fósforo y me puede descondicionar o sea que son algunos ejemplos que hemos analizado como para ver que la presión, reconocer la presión sobre el suelo nos lleva de alguna manera a inferir cuáles son los conflictos que podemos tener entre lo que hacemos y el suelo y que estrategias de manejo podemos utilizar para hacer lo que queremos hacer minimizando los efectos negativos sobre el suelo vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!